S.O.T. Furios, sonó la Z Llego en la droga, a la tierra, montado en un asteroide Espermatozoides, convertidos en antropoides Rastas mongoloides que se definen como raperos Yo aquí tengo como cien mil gigabytes de acero Que en mi lápiz tan maldito a todos los dejo fritos Yo los veo desde arriba y nada, se ven chiquitos Están pegando gritos porque entre ustedes yo soy el favorito Quieren superar mi no llenar los requisitos Hoy sale de noche a casar un par de brujas Todos quieren mi retrato y ninguno me dibuja Yo no soy de Ricola, yo vengo, deje tú no tírense uno por uno Que a cada uno yo me lo desayuno Bang, mother fucker, oh shit, cayó la bomba El chopperrón intenso, muy violento, coma tromba Tengo a la people cabeceando, montándome en este beat Le gusta como le metí, jueputa con la repeat Yo soy el risk, me fucking hate, a mi no me hablen de letras Por mis venas corren sangre que son rimas que penetran Se inyectan en mi mente y se convierten en ideas Si me tocan se queman, la situación se pone fea Tres, dos, uno, el tiempo se les quede en off Están buscando mucho fritos y todos están poco off Yo tengo peso, tengo rima, tengo estilo pa' los parties Ustedes siguen limpiando la mierda en los zap parties Oh my god Surdos los telecabales Se preguntan entre ustedes tanto club, ¿de dónde sale? Soy la luz que los opaca, soy el código con clave Por eso las respuestas no las encuentras, nadie sabe Escuchando a los mejores, mis oídos se despiertan Escucho un par de las suyas, mi cabeza se revienta Por mi mente toma un viaje con las letras que huela Soy el poeta, escritor que el lápiz se revela Jajaja Surdos las betas homie Popes Entertainment Mega One Yo en Carvajal San el más buscado Big Up Jajaja Nosotros hacemos cosas diferentes loco Vos sabe que pedo Jajaja You know S.O.T. Estudios Popes y Go Play Go Play Go Play